De aquí, de la cumbre de Montevideo, desde la farola, desde el Monte Sexto, Sentado en sus grises y duros roquedos, gustador de lunas, soles y silencios, Contemplo los barcos danzando en el puerto, si van o si vienen, no sé, más presiento, Que llevan sentires, nostalgias, recuerdos, un montón de cosas, que los hombres barco, llevamos muy dentro, Todas las bodegas de las ilusiones, llenamos de risas, quereres y anhelos, Queridos hermanos, viejos compañeros, no importa quien seas, no importa quien seas, Jacinto, María, Teresa o Alberto, Estero, Gervasio, la flaca o el chueco, los quiero, los amo, Estoy con vosotros, la ausencia es un cuento, la verdad. Dicen que estoy loco, no crean, no es cierto, Con esa gaviota que pasa volando y sin mover las alas, quietita y durmiendo sobre los mullidos colchones del viento, Te mando un abrazo, mi amistad y mi afecto, Todos los amores, te doy en un beso, tú ya me conoces, yo soy tú, Juan Pueblo. Esto es lo que puedo decirte en palabras, Porque en los profundos hondones del pecho, siento tantas cosas, Como mariposas pequeñas y lindas que giran y giran, tornan y retornan, Como canjilones cargados de sueños, de Juan a los Juanes, de Juan a los Juanes, de Juan a los Juanes, Todos mis afectos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.